Este, pues, estuvimos platicando con familiares de dos desaparecidos, este, todavía hace seis años. En San Fernando, en Tamaulipas. De San Fernando, Tamaulipas, en el dos mil, en el dos mil once, este, que fueron encontradas las fosas, ustedes recordarán que se hablaba de más de treinta y seis, este, guanajuatenses desaparecidos, de ellos son ocho del municipio de Irapuato, que aún, pues, todavía no saben qué fue lo que pasó. Pero, estuvimos platicando con, este, con un familiar de dos de ellos, un, este, es padre y abuelo de, de, de dos personas, de Armando Vargas y su nieto, Luis Alberto Vargas Ibarra, que nace seis años, pues, león de la comunidad del Venado, en el municipio de Irapuato, junto con Juan Ángela Rosales. Este, Juan Ángela Rosales, es que, este, todavía no dicen las autoridades si es el ADN, coincide con los de la familia, pero estar en ese proceso, y salió también con Gerardo Martínez Martínez a trabajar a San Luis, Missouri, en Estados, en Estados Unidos, llevando consigo, pues, una visa de trabajo. Este, después de estos, estos largos años en los que el, tanto gobierno del estado como municipal, no, pues, parece ser que se los olvidaron, de hecho, cuando sus familias nos comentan, pues, que ellos han sentido abandonados por, por el gobierno del estado, ya que, este, este, en algún momento ustedes recordarán que, por parte de Juan Manuel Oliva, el gobernador en aquel entonces, les había ofrecido despensa, les ofreció material para que realizaran casas, este, a las personas, este, afectadas en todo el estado. Sin embargo, pues, nos comenta estos, los familiares que, pues, los apoyos no fueron al 100% como se habían prometido en algún momento, y se sienten olvidados de esta autoridad estatal que lleva ya más de tres años, este, encabezada por Miguel Márquez Márquez. De hecho, tenemos por ahí, este, un, un incerto, si justo lo escuchamos. Lo escuchamos. Con la esperanza de encontrarlos vivos o muertos, y gracias a la ayuda que nos dio el gobierno aquí en el estado de Guanajuato, por la ayuda que nos dio de tanta espera, no, porque nos ayudó. Sí, pues, las de aquí salieron, fue la última vez, y jamás, ahí nos prometió el gobierno ayudas, y nos prometió varias cosas que iba a encontrar los cuerpos, y nada, hasta ahorita esa asociación que vino, esa es la que está haciendo algo, porque aquí para nada sirvió nuestro gobierno. El gobernador nos prometió mucho y que nos iba a ayudar, que iba a ayudar a los, a los familiares de pro-víctimas, y al transcurso del tiempo se olvidó de todo. Bueno, y estas personas sí están identificadas, ¿verdad?, por los forenses, que sus restos están ahí. Parece ser que los restos son ahí, o los familiares tienen la esperanza de que estén ahí, entre los doce cuerpos que todavía faltan del estado de Guanajuato. Ah, no hay la certeza. Porque Juan Najera, junto con los otros tres desaparecidos, pues, salieron juntos hacia los Estados Unidos, y ahora, hace alrededor de dos, tres meses, comentaban los familiares que la Asociación Argentina, Equipo Argentino de Antropología y Forense, fue la que realizó la segunda prueba a estos familiares, después de que no tuvieron respuesta de la primera prueba de ADN que le realizaron hace algunos años, señor. Correcto, Edith. Muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes.